Y esto va para ti, pájaro de libre vuelo En busca de otros amores irás, pero no me podrás olvidar Pájaro de libre vuelo eres tú, vuela si quieres volar Pájaro de libre vuelo eres tú, vuela si quieres volar En busca de otros amores irás, que solo te harán llorar En busca de otras fronteras irás, pero no sé que volverás Pero sé que volverás a mí, pero será muy tarde Pájaro de libre vuelo eres tú, vuela si quieres volar Pájaro de libre vuelo eres tú, vuela si quieres volar En busca de otros amores irás, que solo quieran llorar En busca de otros amores irás, pero no sé que volverás Volverás, volverás, volverás como a ferida Volverás, volverás, volverás como a ferida Y ahora quiero vivir en un solo corazón contigo Para que lo goces Quiero vivir a tu lado feliz, juntito a tu corazón Y estar muy cerca, cerquita de ti, es mi más grande ilusión Y viviremos felices nosotros, en un solo corazón Nunca quisiera que dudes de mí, yo no te puedo mentir Si mi cariño yo te consagré, mi promesa cumpliré Este cariño no puede acabar, nunca en la vida te voy a olvidar Y viviremos felices nosotros, en un solo corazón En un solo corazón Y cumpliré mi promesa, algún día Quiero vivir a tu lado feliz, juntito a tu corazón Y estar muy cerca, cerquita de ti, es mi más grande ilusión Y viviremos felices nosotros, en un solo corazón En un solo corazón Y viviré contigo, hasta que estemos viejitos Nunca quisiera que dudes de mí, yo no te puedo mentir Si mi cariño yo te consagré, mi promesa cumpliré Este cariño no puede acabar, nunca en la vida te voy a olvidar Y viviremos felices nosotros, en un solo corazón En un solo corazón Cinco por ocho cuarenta, cuarenta chorros yo tengo Cinco por ocho cuarenta, cuarenta chorros yo tengo Contigo cuarenta y uno, que a ti solito te quiero Contigo cuarenta y uno, que a ti solito te quiero Los pajarillos del campo, los pajarillos del campo Pasan su vida cantando, niño pobre desdichada, paso mi vida llorando Cholito moreno, cholito moreno, cholito moreno, cholito moreno, quéreme pues si eres bueno Cholito moreno, cholito moreno, cholito moreno Los pajarillos del campo, pasan su vida cantando Y yo pobre desdichada, paso mi vida llorando Y yo pobre desdichada, paso mi vida llorando Cholito, moreno, quédeme pues si eres bueno Cholito, moreno, quédeme pues si eres bueno Quiero, quiero un amor, pero, pero sincero Quiero, quiero un amor, pero, pero sincero Quiero, quiero un amor, pero, pero sincero Quiero, quiero un amor, pero, pero sincero